En esta cuarta unidad, revisaremos la forma, los requisitos y el procedimiento para el perfeccionamiento de los contratos, los supuestos de su modificación recogidos en la normativa de contrataciones, considerando las especiales prerrogativas de las entidades públicas para la aprobación de adicionales y reducciones, ampliaciones de plazo y otras modificaciones que se pueda realizar. Vamos a revisar también los supuestos de aplicación de penalidades por incumplimiento, así como casos que justifican la resolución del contrato, además de los requisitos para la emisión de la conformidad y el pago correspondiente. Bien, el propósito de esta unidad es conocer el procedimiento de perfeccionamiento del contrato, explicar qué es una garantía, comprender qué es una adicionales y reducciones, definir qué es una ampliación de plazos, desarrollar las penalidades, conocer la resolución del contrato y finalmente cómo se elabora el proceso de conformidad y el pago correspondiente. El contrato está conformado por el documento que lo contiene, por los documentos del procedimiento de selección que establecen las reglas definitivas, por la oferta ganadora, así como por los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. En ese sentido, el contrato regulado por la normativa de contrataciones no solo es el documento que se firme de manera previa a su ejecución, sino un conjunto de documentos que se ha ido produciendo en el transcurso mismo del proceso de contrato, el cual vincula las partes en su ejecución tal como podemos ver en la actual presentación. El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo que los contratos derivados de procedimiento de subesta inversa electrónica y adjudicación simplificada para bienes y servicios en general, en los que el contrato se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicio conforme con lo previsto en el documento del procedimiento de selección, siempre que el monto del valor referencial no supere los 100 mil soles. Entre mayor sea la complejidad de la contratación, se va a requerir la suscripción de un documento. Por ejemplo, en el caso de una consultoría para la elaboración de un perfil y entre una más sencilla y común para cuando se ejecute una contratación, se podría optar, por ejemplo, por la emisión de una orden de compra o de servicio. La ley regula la suscripción de un contrato de manera bastante flexible, es decir, desde el momento que ya se da la buena prueba y se publica en el CAC, existen días adicionales para que ésta se pueda, en este caso, suscribir el contrato sin ningún tipo de inconveniente. 8 días para que entregue algunos documentos que por ahí no lo presentó oportunamente, 2 días para perfeccionar el contrato y otorgar un plazo para subsanar algunas cuestiones de mero trámite y 4 días adicionales si es que lo requiere para subsanar y presentar algunos documentos adicionales. Es decir, si podemos observar la suscripción del contrato entre una entidad del Estado y un proveedor, podemos ver que existen todas las facilidades correspondientes sin la mayor premura posible. De igual forma, la ley de contrataciones del Estado, la 3.225, le da el plazo prudente correspondiente a cada uno de los proveedores para que éstos puedan cumplir con lo que está suscrito en el contrato. Es decir, normalmente le da 7 días para solicitar la ampliación correspondiente por parte del proveedor si es que ha tenido alguna eventualidad y no ha cumplido con la fecha correspondiente. Y en caso de no solicitar la ampliación al proveedor producto de algún tipo de eventualidad, tiene la entidad del Estado 10 días para resolver y notificar al proveedor por qué del incumplimiento de lo que se ha comprometido este proveedor de hacer llegar oportunamente ya sea el bien, servicio, la consultoría, obra correspondiente que está consignado en el contrato previo. Asimismo, la ley 3.225, ley de contratación del Estado, también genera las penalidades correspondientes a los proveedores que incumplan con lo estipulado en el contrato. Es decir, puede haber una penalidad por mora u otro tipo de penalidades, penalidades objetivas, razonables y congruentes. Entonces, eso se va a consignar en las bases al momento de lanzar cada uno de los procesos y de la cual cada uno de los proveedores tiene conocimiento pleno de las penalidades en las que podría incurrir si es que incumple lo pactado. Los contratos pueden ser sujetos a una resolución. Esta resolución puede venir por parte de la entidad o también por parte del contratista. Es decir, es más, la resolución puede ser de manera total o de manera parcial. Va a depender de las características de la problemática en la que se encuentran en ese momento la entidad del Estado con el proveedor. Que esta puede ser, por ejemplo, la entidad por incumplimiento injustificado de las obligaciones pese a haber sido requerido oportunamente esto al proveedor correspondiente. O acumular el máximo de penalidades correspondientes. Es decir, ha sido una exageración por parte del proveedor del incumplimiento que estaba su obligación consignado en el contrato correspondiente. El procedimiento de resolución del contrato obviamente va a estar sujeto a todo un procedimiento administrativo mandándole una carta notarial correspondiente de apercebimiento al proveedor y si es que no contesta se le manda durante los próximos cinco días una segunda carta notarial para la resolución del contrato. En caso la modalidad de contrato sea más complejo, es decir, de mayor monto, estamos hablando ya de millones de soles, normalmente el tiempo que se le da para poder contestar es de 15 días para casos más complejos. Si es que no existe un acuerdo o una voluntad entre las partes para que puedan resolver estos conflictos que podría generarse dentro de la ejecución contractual esto podría llevarse a una conciliación u arbitraje entre los próximos 30 días por parte del proveedor. Una vez ya culminado la votación del servicio por parte del proveedor hacia la entidad del estado, esta entidad emite la conformidad correspondiente para que el proveedor reciba el pago dentro de los próximos 15 días correspondientes, es decir, culmine el contrato y se cierra el expediente de contratación. Si nos lanzamos algunas interrogantes, podríamos mencionar una, por ejemplo, desde cuándo se cuenta el plazo para presentar los documentos y suscribir el contrato. Dos, cuál es el plazo para perfeccionar un contrato. Y tres, la entidad puede negarse a suscribir un contrato a pesar de haber quedado consentido o administrativamente firme la buena pro, es decir, estamos ante tres interrogantes que están enmarcados dentro de la suscripción y perfeccionamiento del contrato. Veamos las respuestas de cada una de estas interrogantes. La primera interrogante nos dice, ¿desde cuándo se cuenta el plazo para presentar los documentos y suscribir el contrato? El cómputo del plazo para la presentación de documentos y suscripción del contrato del proveedor que ha ganado la buena pro se inicia a partir del día siguiente de que se registró en el SEACE. Eso no nos olvidemos. Asimismo, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es el plazo para perfeccionar el contrato? De conformidad con el artículo 119 del reglamento de la ley de contratación del Estado, dentro del plazo o el plazo es de ocho días, tal como lo vimos en una diapositiva anterior y incluso había días adicionales si es que teníamos que subsanar la entrega de algunos documentos. Es decir, como les decía en la presentación de esa diapositiva, la suscripción del contrato entre una entidad del Estado y un proveedor normalmente es bastante flexible y tiene el tiempo prudencial correspondiente para la suscripción de la misma. Y la tercera interrogante no dice, ¿la entidad puede negarse a suscribir el contrato? Miren, esto también es una interrogante muy importante. De acuerdo a lo establecido en el artículo 114, el numeral 114.1 del reglamento de la ley de contratación del Estado, la 30.225, una vez que la buena pro ha quedado con sentido administrativamente firme, tanto la entidad, es decir, la entidad del Estado como los postores ganadores están obligados a contratar. Así mismo, la entidad no puede negarse a contratar salvo, miren, hay un salvo, por razones de recorte presupuestal correspondiente al objeto material procedimiento de selección, por norma expresa o porque desaparezca la necesidad debidamente acrédita. Es decir, hay excepciones, ¿no? Es decir, la contratación se tiene que dar sí o sí cuando se ha llevado todo un proceso, ¿no? Y hay un ganador. Pero, sin embargo, hay excepciones, ¿no? De pronto me hacen un recorte presupuestal a la entidad del Estado. Ahí sí estaría justificado la no suscripción del contrato correspondiente. A manera de conclusión, una vez consentida la buena pro, es necesario perfeccionar el contrato para el cual se establecen condiciones, requisitos y un procedimiento. Se pueden establecer modificaciones al contrato siempre y cuando estén establecidas en la normativa de contrataciones. El incumplimiento del contrato puede ocasionar la aplicación de penalidades, la resolución del contrato y la ejecución de garantías. El contrato va a culminar con la conformidad y el pago correspondiente.